Las declaraciones sobre el estado del reacondicionamiento y puesta a punto de la ciudad deportiva Guillermo Amor tras la celebración del Law Festival realizadas ayer por el concejal del Partido Popular, Lorenzo Medina, no han sentado nada bien al equipo de gobierno. El responsable de eventos del ayuntamiento, Conrado Hernández, asegura que las instalaciones volverán a la normalidad en los próximos días, que la limpieza será absoluta y que Medina es un verso suelto del PP. Y ante las críticas, que son unas críticas un poco banales, porque el año pasado el recinto se quedó completamente perfecto. O sea, el recinto se queda perfecto siempre, porque hay unos servicios técnicos que pasan una inspección, el festival tiene un seguro, el año pasado, sin ir más lejos, pues había un deterioro en una pista de fútbol, se reparó y si se encuentra algún tipo de perfecto, no se dude que se repara con el seguro que tiene el propio festival. El salir a nueve días diciendo que faltan poner las vallas, sí, faltan poner las vallas, por supuesto que sí, lo he dicho al principio, esto tiene una normalidad y en unos días estará totalmente adecuado el recinto, ya se ha empezado a plantar el césped, o no puede ser de otra manera, y estará funcionando enseguida tal y como debe funcionar una instalación deportiva. Si hay algún deterioro, corre con la empresa, así de claro. El poner las vallas, el poner, como siempre se ha hecho con cualquier actuación, no solamente con el logo, con cualquier actuación que se ha hecho en Benidorm, corre por parte de los servicios técnicos, porque es quitar, poner vallas y también pues los funcionarios que hay también, tanto de escena urbana como de deportes. O sea, pero son cosas mínimas. Entonces, lógicamente una torre de luz ya la ponen unos profesionales, pero en caso de algún desperfecto que se pusiera a diagnosticar, entonces ya correría, lógicamente, la empresa con su seguro que para eso lo tiene. Tiene que quedar igual que estaba cuando comenzó, como ha quedado en ediciones anteriores. Y a mí me parece que Lorenzo Álvarez es un verso suelto del PP, por decirlo de una manera fina. Además, me hace mucha gracia también porque siempre hablan los que más tienen que callar, porque resulta que este señor ha hecho negocio con Renlo, por eso que me parece perfecta. O sea, sus hoteles, hoteles medinas, ahí ha estado alojado la producción del festival y ha cobrado su seguro por ello, cosa que yo me alegro, porque hace funcionar la economía de esta ciudad. Pero chico, que salga otro concejal, no salgas tú. Borrado Hernández hizo un balance muy positivo del Lau Festival. Resaltó que solo hubo una denuncia por ruidos, cuya medición resultó negativa y que no ha habido ninguna incidencia a destacar, a pesar de recibir 25.000 asistentes diarios. El Edil Socialista se congratuló de que nuestra ciudad haya estado presente en webs musicales, informativos, televisión, revistas y periódicos nacionales a coste cero, destacó, y de haber cambiado la imagen que se tiene de venidor de destino familiar, volviendo a atraer a la juventud. Y esta ha sido la reacción del concejal popular Lorenzo Medina. Quiero matizar que, obviamente, los seguros no cobran el montaje y desmontaje. No van a cubrir tampoco los gastos profesionales para montar la torre. Y esto, obviamente, quiere decir que el ayuntamiento va a tener que correr con los gastos de los electricistas y los técnicos de montaje de dicho material. Y también aclararle al señor Conrado que Lorenzo Medina, concejal del Partido Popular, no se calla ni va a dejar de denunciar situaciones de nuestro municipio que tienen que ver y velar los concejales por el interés de todos los ciudadanos por el hecho de que tengan mi familia de negocios en folletes. Yo tengo claro que estoy aquí para trabajar por el pueblo de venidor y, obviamente, preocuparme de denunciar todas aquellas irregularidades que comete el equipo de gobierno. Muestra de mi honradez a nivel político es que yo, a pesar de que mis hoteles han trabajado con clientes de Look Festival, yo, como concejal, siempre denuncio y denunciaré todas aquellas irregularidades que tienen que ver con la seguridad de nuestros hijos y de los ciudadanos de Benidón. Si en las pistas de deportes hay clavos, hay tornillos y entiendo que no se pueden abrir, lo denuncio. Y curioso es que ayer, justamente, precintaron el campo de césped artificial. Por tanto, el equipo de gobierno tomó nota de la denuncia que hicimos desde el Partido Popular que no cumplía las medidas de seguridad y ayer por la tarde estaba cerrado, de lo cual me alegro. Él sí que tendrá que plantearse por qué sale él y si él realmente ha tenido intereses con la empresa de Look Festival a la hora de realizar el pliego de condiciones, puesto que es un pliego de condiciones que nada, no es nada ventajoso para los ciudadanos de Benidón. Y esta empresa, según apareció en medios, ha ganado 7 millones de euros, o ha tenido unos ingresos de 7 millones de euros. Y el Ayuntamiento tendrá que pagar publicidad, tendrá que pagar reparaciones, tendrá que pagar montajes, etc. ¿Cuál es la compensación de todo ese negocio para el Ayuntamiento de Benidón y sus ciudadanos?